Hoy en día, hay un mar de templo dentro de paz. Porque todos somos los mismos, todos son los únicos. Y hoy en día, vamos a ver si vamos a ver. ¡Gracias! No, no, ya no me quieras. Les quiero que te vayas, cuando te vayas a vivir. No me vayas a llevar. Te quedaras al sin muerdo. A mi alma en este año, tu meridas a mar. ¿Cuántas veces os yo ayer? Como en el iOS. Aminé, siempre pensé vosotros vos. Y sin decepcioné, pero siempre lo intenté, que me ascojo para mi amor. Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. Si me das más de mis besos, si me das más de mis labios, ya no quieras separarme de ti. Si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. Cuántas veces te soñé, o me lo imaginé, siempre pensé vosotros vos. Y sin decepcioné, pero siempre lo intenté, que me ascojo para mi amor. Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. Si me das más de tus labios, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. Si me das más de tus labios, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. Si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. Si me das más de tus labios, ya no quieras regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!